Música Bueno amigos, seguimos acá desde el parque de Naranjo y quiero pedir un express, así que ya me bajé una aplicación vamos a conocer un poquito de ella Música Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel López y vengo a presentarles la aplicación iGo Occident Bueno, iGo es una plataforma de delivery que básicamente lo que hace es conectar usuarios finales con comercios de todo tipo tenemos restaurantes, sodas, tenemos macrobiótica comercio en general la verdad que nosotros hemos hecho de iGo una plataforma o una aplicación que es de diferentes giros de negocios pero para llegar a solucionar un problema que está viviendo la comunidad en el tema tanto de la pandemia como una necesidad que hay por tener servicio express y una aplicación que funcione a nivel tecnológico para solicitar productos en general La idea nace con uno de un amigo que en realidad tiene un express aquí en Naranjo hace mucho tiempo el express del Escamacho Express y en diciembre del 2019 diciembre del 2019 él llegó a la casa porque tenemos una empresa mi socio y yo, Justin Mondragón, que es el programador de desarrollo web y aplicaciones así que él llegó y como son de bromas nos dijo que si podíamos hacer una aplicación tipo Uber Eats y bueno, nosotros nos pareció un poco complicada la idea al inicio pero tardamos tal vez unos tres meses buscando la plataforma correcta para empezar la programación la encontramos y empezamos a desarrollar la idea y toda la parte de programación durante por lo menos cinco meses hasta julio 21 del año pasado que fue cuando logramos publicar el app bueno, con muchísimas ilusiones y ganas de poder tanto aportar a la comunidad como darles una solución óptima a los comercios y a los usuarios estaban necesitando ese tipo de tecnología y de opciones en el pueblo sí, bueno, el proyecto básicamente no solamente tiene la parte de la programación del app y que funcione sino que tiene toda una estrategia de comunicación digital por detrás adicional a eso tenemos contratos, la parte legal, contratos con los comercios, con los repartidores nos hemos apalancado muchísimo también de diferentes canales locales que nos ayudaron a dar a conocer un poquito el app y así con la gente comentando sobre el app y dentro de nuestras redes sociales logramos obtener alrededor de 1.300 usuarios o descargas dentro de los primeros tres meses de la aplicación y hoy por hoy entramos alrededor de los 2.000 usuarios con una conversión del alrededor del 30% de todos esos usuarios que son frecuentes clientes dentro del app y usan la solución como parte de su día a día para pedir de todo bueno, en el app tenemos alrededor de 25 comercios inscritos donde tenemos pizzerías, tenemos macrobiótica, licorera, restaurantes, sodas inclusive tenemos accesorios para vehículos hemos incursionado en temas como panaderías bueno, básicamente es un 360 de productos en donde lo que tratamos de darle a los clientes o a los usuarios finales es variedad y un valor agregado para que ellos además de consumir esos productos con frecuencia tengan la oportunidad de hacerlo de la manera más fácil y sencilla y al final lo que queríamos resolver es el tema de que llamas al comercio que tienes que dar el nombre, el número, la dirección bueno, todo eso queda automatizado dentro del app que hace muchísimo más sencillo y más fácil para un comercio pues manejar las órdenes y no tener que estar al teléfono cada 30 segundos tomando una orden y escribiendo sino que ya todo queda automatizado con sus reportes con todo el tema de logística para la entrega así que para los comercios es un valor agregado y para nosotros es una oportunidad de demostrar primeramente que los emprendimientos locales son importantes que podemos tener un nivel de profesionalismo del más alto y que podemos además de eso seguir avanzando con la tecnología y vencer un poquito más la brecha digital básicamente iGoX y antes se compone de tres aplicaciones principales y una aplicación que es administrador entonces el flujo de la compra la genera el usuario final quien escoge un producto dentro de un comercio genera una orden, hace su pago ya sea en efectivo por medio de simple móvil y a la vez esa orden llega a un comercio que es aceptada, procesada y cuando está lista se hace el requerimiento del repartidor para que la tome y la lleve eventualmente a su destino final todo absolutamente automatizado por medio de diferentes servicios de Google como Google Maps y otros en general que hacen que la aplicación sea realmente funcional y que genere ese flujo dinámico que no se entorpece mediante el proceso de una llamada telefónica o algún otro tema actualmente estamos para todo Naranjo en realidad nosotros cubrimos alrededor de 13 kilómetros a la redonda perdón, de 12 kilómetros a la redonda sin embargo, esta fase de iGoX es la fase de piloto y es donde hemos estado empezando a ajustar los temas diversos que lleva toda la programación nosotros en un par de meses empezamos en la fase de expansión en donde, como su nombre lo dice, iGoX occidente está diseñado y creado para estar en todo occidente desde Sarchí, Grecia, Palmares, Sarcero, San Ramón inclusive Atenas así que la expansión se va dando por los cantones aledaños a Naranjo ya habiendo sobrepasado el tiempo de prueba y además de eso ajustando diversos factores que hemos encontrado en el camino para lograr llegar a todos los lugares con un producto final primero profesional y funcional nos pueden encontrar en iGoX occidente en Facebook, en Instagram además de eso, nuestro Whatsapp que es 83459000 en donde tenemos todo el soporte y damos cualquier tipo de información que necesiten para los comercios que estén interesados también nuestro próximo sitio de expansión va a ser Sarchí y después de Sarchí vamos a continuar con Grecia y ahí vamos a seguir anunciando dentro de nuestras redes sociales cuáles serían los siguientes cantones donde vamos a estar teniendo mayor cobertura y para que nos apoyen y además de eso tengan un canal digital online que básicamente les va a generar ingresos de una manera más sencilla y más actualizada que busquen iGoX occidente que está disponible en Play Store y en App Store y bueno, que la descarguen y que la revisen para que se sorprendan de la calidad del producto final que hemos logrado un equipo de tres personas naranjeños 100% y que queremos dar este producto o este servicio de una manera general para toda la comunidad para seguir colaborando con temas del impulso o la reactivación económica dentro de los cantones Bueno, ya saben si quieren pedir un express simplemente bajen la aplicación iGoX occidente y seguimos con más de Revista Vive ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.